Con Ciudadanos, quiero compartir una buena noticia para el Perú. Hace ocho días, un individuo se presentó con otros tres individuos, encapuchado, y anunció que se estaba formando un nuevo grupo guerrillero terrorista para atacar al Perú. El individuo en cuestión se hacía llamar Reyes, siguiendo el nombre de un miembro de la FARC que murió hace mucho tiempo ya. Ahora, inmediatamente, como dijimos en el comunicado que sacamos el día lunes, la DILCOTE lo identificó. Sabemos ya perfectamente, y ahí está, su nombre y su apellido. Hay una nueva buena noticia. Este individuo es más bien un delincuente común que expurga prisión domiciliaria por el asesinato de una señora en Bolivia. Las autoridades bolivianas ya lo detuvieron. Estamos ahora en la etapa de las coordinaciones cancillería con cancillería de los dos países para ver lo que viene después de esto. La farsa de este individuo ha sido desenmascarada. El individuo está detenido. Reitero mi felicitación a la DILCOTE, que tantas satisfacciones le ha dado a nuestro país a lo largo de los años. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.